hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño de salón con efecto ojo de gato este diseño me lo pidieron en el vídeo pasado creo y este pues aquí les traigo a mostrar este diseño a ver qué tal les parece esperando que les guste y pues ya saben déjenme sus comentarios de aquí abajo en la cajita de comentarios y aquí les mostré los esmaltes que voy a estar utilizando de gel la base que es esta la de Gina que como ustedes saben es la que yo uso el gel finalizador para darle el brillo fue el que les mostré al principio y este es el imán con el que vamos a estar dando el efecto ojo de gato bueno aquí ya traigo los tips previamente ya preparados para empezar la aplicación aquí solamente vamos a empezar a hacer la aplicación con puro acrílico cristalino desde área de cutícula hacia punta eso lo vamos a ir poniendo uniformemente para que al momento de limar ya no nos cueste tanto trabajo esa parte y ahorrarnos un poco de tiempo también recuerda que cuando pongas la primer perla la perla en el área de cutícula recuerda agachar el dedo hacia hacia el hacia la mesa oa 45 para que el acrílico te corra hacia punta y no te corra hacia piel y así no tengas el problema de desprendimiento prematuro aquí estamos poniendo ya la última perla en el área de punta y ésta la vamos a estar difuminando hacia cutícula y así es como terminamos esa aplicación aquí vamos a empezar a aplicar de igual manera las perlas en desde área de cutícula en esta ocasión y la vamos a estar presionando para ir siguiendo esa área aquí solamente la voy moldeando poco a poco y después ya la voy difuminando hacia punta eso es para tardarnos menos en hacer las uñas chicas este es un tip que les quiero dar así es como cuando vamos a hacer unas uñas de salón que en este caso son acrílicas con shellac este esa es la mejor opción para poder terminar rápido nuestras uñas y terminar rápido el trabajo y la clienta se vaya lo más rápido posible y nosotros nos tardemos mucho mucho menos entonces aquí como pudieron ver ya hice la aplicación y esté aquí este les enseñe la base de llena que esta base la vamos a estar poniendo en todas las uñas desde área cutícula hacia punta sellando bien los laterales y así mismo la punta para no tener desprendimiento desprendimiento de la misma base o des o que se descarapela o se llegue a quebrar hay que sellar muy bien las puntas y los faldones en todas las uñas lo vamos a estar las vamos a estar este aplicando muy 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 bien así como les dije anteriormente desde área de cutícula hacia punta muchas me preguntan que por qué se les quiebran el acrílico porque se les quiebran los esmaltes muchas veces es porque no sellamos bien las puntas o los laterales chicas si no sellamos bien las puntas y los laterales recuerden que siempre vamos a tener este problema de levantamiento o se va a cuartear o craquelar el mismo gel una persona también me ha estado preguntando que cómo le haría para aplicarle unas uñas a una persona que tiene la uña como mirando hacia arriba creo si mirando hacia arriba la uña con formas esculturales este yo el consejo que le di en el comentario en los en la respuesta el comentario que ya me dejó es que pongas la luneta amiga la luneta que las mismas formas esculturales traen en vez de ponerla en la punta o en media forma ponla que sobresalga hacia el área donde va la uña natural para que esa misma te ayude a bajar un poco la uña y desde ahí ir empezando lo que es la aplicación de la uña escultural pero no olvides hacer primeramente ya que tengas la forma escultura ya puesta así como te digo no olvides ponerle un puentecito se le llama así a una capita de acrílico cristalino para que si vaya agarrando la misma forma de la uña que tú quieres crear esa es la forma en que yo la hago entonces este espero que te sirva y espero me haya explicado bien es el esmalte de gel de jr es el número 003 es un gris pero es un gris muy tenue no es un gris muy oscuro la verdad a mí me encantó este gel y la verdad esos geles a mí me gustan mucho porque son muy cubridores yo en esta ocasión la verdad sin mentirles solamente les di una pasada no fue necesario darles dos pasadas y es lo que me gusta de estos geles porque la mayoría de ellos son muy cubridores entonces no tienes que darles muchas pasadas yo solamente les di una y después metí a curar y como les digo es lo que me gusta porque al momento de no darle dos pasadas no te queda tan gruesa la uña tú puedes hacer la uña acrílica desde el principio este del grosor de una tarjeta de crédito y con este esmalte pues no te la engruesa más como otros que sí sí las en sí suelen engrosar las más porque no están muy cubridores y tienes que aplicar hasta tres capas pues bueno está este gel lo vamos a estar aplicando en tres de las uñas de las cuatro de las que les estoy mostrando en esta ocasión va a ser en el dedo meñique en el dedo del medio y en el dedo índice van a ir los tres del mismo tono recuerda que si te pasas área de piel así como lo hice yo en esta ocasión perdón hay que retirar rápidamente el gel antes de meter a lámpara porque si lo metes con así puedes llegar a quemarla a la clienta y aparte puedes tener desprendimiento prematuro en esa zona bueno este es el gel de jr con el que vamos a hacer el efecto ojo de gato este gel es como un tipo gris pero metálico así como tirándole da unos efectos como morados o así bien bien chidos así bien padres este pero están bien 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 bonitos yo aquí solamente voy a dar una capa y ya uniformemente así como lo están viendo aquí vamos a poner el color uniforme y ya cuando veamos que nuestro color quedó uniforme y bonito que nos llegue ya a gustar como nos quedó ya la aplicación vamos a meter a curar esta primera capa la vamos a meter a curar a como pueden ver le di una pequeña o sea le detalle más la uña y lo metí a curar después ya que salió volví a pasar otra capa pero ya esta capa ya no la vamos a curar o sea va o sea ya en esta capa que le estamos dando ahorita así como están viendo aquí no la vamos a curar antes de curarla vamos a hacer el efecto ojo de gato que es con el imán el imán recuerden que no lo tienen que topar hasta la uña solamente dejarlo poquitito separado no llegar a topar la uña para poder hacer el efecto así como lo están viendo aquí esta plaquita es la número 5 como lo ven aquí por si la quieren comprar o encontrar o no sé cómo le hagan pero es la número 5 como la pueden ver aquí y es sin llegar a topar la uña hay disculpen el desenfoque pero por estar viendo lo del imán cómo iba quedando y este desenfoque pero que ya me compuse y pues bueno ya aquí a continuación les muestro cómo quedó el efecto ojo de gato vean lo que bonito a mí me gustó bastante este es el gel con el que vamos a dar el finalizado ya casi les voy a enseñar el resultado en esta ocasión no puse nada de pedrería nada de bisutería nada de decoración extra solamente con el efecto ojo de gato porque a muchas chicas les gustan las uñas así clásicas de salón y pues esta es una nueva opción para ustedes chicas aquí vamos a estar aquí vamos a empezar a sellar lo que es el esmalte semi permanente o esmalte de gel como le quieran decir desde área de cutícula laterales y puntas chicas hay que sellar súper bien esas áreas porque si no van a tener problemas y después me van a estar preguntando oye digo por qué se me levantan las uñas oye digo y por qué recuerden sellar los sigan esos consejos y nunca se levanta o sea no se les va a levantar entendido chicas espero que si me hayan entendido bien pues bueno aquí ya vamos a terminar de sellar y a continuación les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito darle un like si te ha gustado el diseño si dejas tu dislike dime por qué para poder mejorar en esa en esa parte de lo que no te gustó o si tienes consejos para darme pues bien recibidos y críticas constructivas dejar tu comentario también este compartan el vídeo chicas para que más personas lo vean para que más gente se una a este canal y pues qué más les puedo decir solamente que pasen felices fiestas felices navidad feliz año nuevo yo todavía mañana les voy a estar subiendo creo otro vídeo sino si mañana todavía si tengo chance les hubo otro vídeo y este pues este es el resultado final espero que les haya gustado bastante así como a mí muy casual muy clásico muy sencillo pero a la vez muy elegante ahí como pueden ver se me corrió se me escapó un poquito la esquinita del gel pero no pasa nada bueno ese es el diseño final como les dije felices fiestas feliz navidad año nuevo mucho éxito para para el próximo año en todo lo que lleguen a hacer chicas las quiero mucho ustedes saben bien que todas forman parte de uno mismo de este canal y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés